Luego de que el Instituto Nacional Electoral diera a conocer la reactivación del proceso electoral en Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional se declaró listo para las campañas que culminarán el próximo 18 de octubre con las elecciones. Jaime Bueno, presidente del PRI en Saltillo, dijo que se tiene ya a las y los candidatos, por lo que solo se espera se defina la forma en que se desarrollará el proceso de manera en que se garantice la salud de los ciudadanos. Jaime Bueno, estamos listos, somos respetuosos de las fechas que la instancia correspondiente determine y obviamente no había forma de que fuera en otro año, también lo comentamos en todo momento. Entonces entusiasmados, tenemos toda la plataforma prácticamente lista. Lo único que creo que es muy importante determinar son las reglas del juego en función de la nueva normalidad. Tendremos que ser muy innovadores, utilizar la tecnología. Lamento que partidos como Acción Nacional responsabilicen ahora al INE de poner en riesgo la salud de la población. Hay que ser responsables, siempre lo dijimos y lo sostenemos. Hay instancias correspondientes que son las que lo determinarán, en este caso es el INE, de la mano con el Consejo Nacional de Salud. Aquí tendremos que ser muy responsables de los partidos políticos también para seguir las reglas del juego al pie de la letra y no poner en riesgo a la ciudadanía. Con imágenes de Gerardo López para RCG, Lorena Zamora.